Biciclo, biciclo, biciclo Biciclo, biciclo, biciclo I want to ride my bicycle I want to ride my bike I want to ride my bicycle I want to ride it where I lie Estás escuchando Viajando Despacio con Chus Blázquez En Radioviajera.com Hola de nuevo amigas y amigas de Viajando Despacio Comenzamos temporada en Radioviajera Con nueva web, muchas ganas de seguir compartiendo aventuras y viajes Y en nuestro caso, mucha bici Muchas rutas y toda la información que consideremos de interés alrededor del mundo de la bicicleta Estamos en septiembre Los viajes del verano han ido quedando atrás Pero os iremos contando algunas cosas sobre los recorridos por los que hemos pedaleado Y la gente con la que nos hemos encontrado Pero además, hay mucha actualidad Este viernes vuelve FestiBike Tras la pérdida definitiva en el calendario de ferias del sector de la bicicleta de Unibike Y el posterior intento fallido de Boybike La gente de Last Lab retoma la organización de FestiBike en Las Rozas Una feria más bicicletera y donde me temo que tendremos menos oportunidades de ver cicloturismo Bicicleta urbana y otras propuestas relacionadas con la movilidad Aunque seguro que es una buena ocasión para encontrarse con gente conocida Y sabemos que además de Ruta Espangea Hay otras propuestas de cicloturismo que estarán presentes Como Cicla Madrid, Turismo de Gran Canaria o Turismo de Cambrils Estaremos por la feria Y os contaremos qué novedades nos hemos encontrado por allí Además, la semana que viene Del 16 al 22 de septiembre Se celebra la Semana Europea de la Movilidad El tema elegido este año por la Comisión Europea Está centrado en caminar y pedalear de forma segura Y el lema es Camina con nosotros Mediante esta temática La Unión Europea pone el foco en los beneficios Que tienen estas dos formas de desplazamiento Para nuestra salud Para el medio ambiente Y para nuestra economía Tendremos que estar pendiente De qué cosas se realizan Sumarnos a alguna de ellas Y seguir reivindicando Que no puede ser solo la semana de movilidad Que hay que seguir reclamando Este uso de la bicicleta y del caminar Durante todo el año Y esa semana además Se celebra otro evento Que nos ha llamado mucho la atención Porque nos gusta lo que se está proponiendo Se produce la conexión Entre dos iniciativas que nos encantan Los días 20, 21 y 22 de septiembre Un buen grupo de mujeres de Soy Ciclo Viajera Se van a recorrer Nuestras queridísimas montañas vacías Por la provincia de Teruel Un tándem perfecto Y que seguro que tendremos a alguien Que nos lo cuente de primera mano Ese mismo fin de semana En Madrid Se celebra la Clásica Otero Este año con un homenaje A la mujer ciclista El sábado 21 de septiembre Un recorrido por Madrid Con una distancia de 35 kilómetros Y el domingo 22 de septiembre La Clásica Otero Homenaje a la mujer ciclista Con la presencia de Montserrat Torres Corredora ciclista Y directora deportiva En las décadas de los 70 y los 80 Y en memoria también de Faustina Valladolid Que en los años 30 del siglo XX Compitió en las primeras pruebas femeninas Que se desarrollaron en España Ganó premios y fundó junto a otras aficionadas El Club Ciclista Femenino Formaba parte del Veloclub Portillo Fundado entre otros por Enrique Otero Y también Homenaje a Mariví Fustero Que además de ciclista Fue la primera médico Que trabajó en un equipo ciclista profesional Con el Reisnols Y en los años 80 además También fue la médico De la selección española de ciclismo Aún estáis a tiempo De sumaros a la clásica Y en Bajando Despacio No nos queremos olvidar De otros ciclistas Que viajan ligeros Pero muy rápidos Se está disputando La segunda edición De la Trasiberica Ultracycling Os recomendamos visitar la web Para ver cómo van los participantes Y conocer más Sobre estos deportistas Que recuperan la épica De las primeras grandes vueltas Por etapas sin asistencia Uno de ellos está ya Muy cercano al final De esta segunda edición De la Trasiberica Ultracycling Y desde luego En las redes sociales Hemos podido ver Algunas fotos fantásticas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos con los temas De esta semana Pero antes Queremos anunciar El ganador del concurso Que teníamos abierto en Facebook Y cuyo premio Es un libro fantástico Que nos ha encantado Gustav Delors De la Vuelta a la Luna Una documentada historia Escrita por Juan Van de la Cruz En la que nos narra La historia de Gustav El belga Que ganó Las dos primeras ediciones De la Vuelta a España En 1935 y 1936 Unas vueltas Que seguro Fueron muy distintas A la que está a punto De terminar estos días El afortunado en el sorteo Ha sido Javier Del Amo De la Iglesia ¡Felicidades! Y os traemos Dos temas distintos Para este primer programa De la nueva temporada Una entrevista Con Sara y Luis Con los que compartí Dos semanas de pedaleo Desde el nacimiento Del Danubio En Don Auschingen En Alemania Hasta Viena En Austria Y la segunda historia La descubrimos Primero en Twitter Y después leyendo El blog de la asociación La Curva Hablamos con su protagonista Carmen Duce Que nos relata Su odisea Al tratar de hacer Un viaje cicloturista En tren Saliendo desde Valladolid Además de oírla Os recomendamos leer La entrada del blog Que os compartiremos En el Facebook Del programa Por cierto La semana que viene Nuestro programa 150 Tres años ya Haciendo Viajando Despacio ¿Qué se hace En estos casos? ¿Un programa especial? ¿Una recopilación De mejores momentos? Necesitamos Vuestra ayuda ¿Qué os apetece? Mientras tanto Esperamos Que disfrutes Del programa Un saludo viajero ¡Suscríbete al canal! Viajando Despacio Está en Viena Acabamos de llegar Hace un par de horas De completar Nuestra última etapa De Crensa Viena Y estamos con Sara y Luis Que han pedaleado Prácticamente durante 15 días Desde el nacimiento Del Danubio ¿Qué tal? ¿Qué tal la experiencia? Bueno Estamos un poco cansados Pero la experiencia Muy buena Ha sido increíble Esto de ver Nacer un río Ver cómo se hace niño Luego se hace adolescente Y vamos a Viena Y ya es un adulto joven Y aquí lo dejamos Ya más adelante Intentaremos llegar Hasta Hasta el envejecimiento Y bueno Y cuando pasa mejor vida Mil kilómetros Mil kilómetros Hemos hecho Hemos hecho desde La fuente del Danubio Hasta Viena Primero Desde el nacimiento A Regensburg De Regensburg a Viena ¿Qué os parece? ¿A quién nos hemos ido encontrando? Bueno La primera parte Hasta Regensburg Que es la primera semana Del Danubio Está Hay gente Pero no hay demasiada gente El Danubio Todavía te permite Bañarte en el Danubio Porque no es demasiado grande Vemos Hay también La zona del Danubio Se estrecha Por algunas gargantas Incluso en un trozo Hicimos un poco de barco Por el mismo Danubio Y luego ya Desde Desde Pasau O de Regensburg Un poco ya Hasta Viena Sobre todo desde Pasau Es cuando ya Se masifica Pero en el buen sentido O sea Hay Mucha gente Hay Familias Niños Abuelos O sea Pero Patinadores Patinadores Pero un ambiente Muy bueno Muy bueno Y lo que Yo también haría constar Aunque suene atópico Que No se trataba De llegar a Viena Por supuesto Que hemos llegado a Viena Y Y me he demostrado Y me he descubierto A mi misma Que Que puedo batir Este récord De los mil kilómetros Pero fundamentalmente Es el camino Aunque suene atópico Repito O sea El camino Que lo hemos disfrutado Un mogollón Nos hemos ido encontrando Con gente Que etapa tras etapa Pues nos íbamos saludando Al principio Tímidamente Pero luego ya Establecíamos conversaciones Con ellos Aunque fuéramos De distintas nacionalidades Y ya hasta Nos buscábamos En la etapa siguiente Y ha sido Pues realmente Entrañable Incluso eso Pues nos encontramos Con un chico patinador Que estaba haciendo 1600 kilómetros Con el único equipaje Que era su mochilita Con agua Y un recambio Y bueno Y bueno Ha sido Muy muy bonito Bueno ¿Qué voy a decir? Que teníamos Un guía De excepción Bueno, bueno Que tampoco suene A pelotera Vamos a pensar En el recorrido Y gente de todo tipo Gente de muchas nacionalidades De muchas edades O sea Incluso niños Bastante pequeños Dándole al pedal Que luego Sus padres Los llevaban En el arrastre O sea En el carrito O bien la bicicleta La enganchaban A la rueda de atrás Pero bueno Hemos visto Cosas Y luego técnicamente Sí que me ha parecido Que la primera semana No es tan llano El Danubio Como te crees Que va a ser Hay bastantes subidas Y bajadas Y en cambio La segunda parte La segunda semana Sí que es bastante Más llano Tiene sus Tachuelas Hombre Hay A mí me ha encantado Por ejemplo Un descubrimiento Es el pueblo La ciudad de Ulm Ulm Me ha parecido precioso Una ciudad alemana Poco conocida Pero que es Tiene un casco Un barrio de pescadores Y tal Que es muy bonita Luego También hemos pasado Por sitios emblemáticos ¿No? Al lado de Madhausen El campo de concentración De los nazis Y claro Eso Hay que visitarlo Hay que visitarlo Porque así te das cuenta Un poco Que es lo que Ocurrió ahí Hace unos cuantos años No tantos Y luego Bueno Hemos pasado Hemos visto Monumentos importantes Bonitos La abadía La abadía La abadía La abadía de Mel En fin Hay arte En el río hay arte Hay sitios Que hay que visitar Y no es solamente Darle al pedal O sea Hay otras cosas Bueno Arte Historia Hemos pasado Hemos pasado Hemos pasado por la zona De los viñedos Del Bachau Que también es una cosa Muy llamativa Y bueno Pues Es que ¿Qué te voy a decir? Encima Nos lo ibas Explicando Contando Hemos visto Hemos visto Pájaros De todo tipo Patos También De todo tipo Y luego ya Éramos casi capaces Hasta de identificarlos O sea Que el camino Ha sido muy entretenido No solo con Las personas Que nos encontrábamos Con los pueblos Preciosos Que veíamos Con las iglesias Sino también Con la naturaleza La naturaleza Ha sido fascinante ¿Cuál sería Si os tenéis que quedar Con un sitio Con un paisaje Con un tramo ¿Cuál os parece Quizá El más El más atractivo? Yo igual me quedaría Cuando En la segunda etapa Después del nacimiento De Danubio No me acuerdo El pueblo Que el Danubio Es todavía pequeño Se encajona mucho Y vas O sea Vas por la Eslogen No Eslogen no Eslogen es ya En la segunda semana Tú dices después de Frindigen Después de Frindigen Después de Frindigen Lo que sería el parque Natural del Alto Danubio Eso en cuanto a naturaleza Me encantó Y en cuanto a ciudad Ya lo he dicho antes Ulm Yo me quedo con Ulm De todas Las ciudades que he pasado Ulm para mí Es preciosa Bueno Pasau también es increíble Cuando se juntan los dos ríos El Indio y el Danubio Eso es también Una cosa Muy Dicho Pero Ulm La verdad que el interior Es interior de Alemania Sorprende Pensamos muchas veces En Alemania Como una potencia industrial Y tiene unas zonas rurales Increíbles Bueno Es que pueblos Yo no sería capaz Ahora de De numerar Todos los pueblos Que hemos visto Que hemos visitado Es imposible Pero son Montones de pueblos Aparte de las ciudades Lins También es otra ciudad Universitaria preciosa Y la abadía de Mel Pues por supuesto Pero luego No No desdeño Todos los pueblitos Que no me acuerdo Ahora los nombres No Y se ve Sobre todo También se ve Sobre todo La parte alemana Hablamos ahora De Alemania Esa zona rural Esos pueblos Con las granjas Dentro de los pueblos Con mucho ganado Con muchísimos Campos de maíz De cereal O sea Es ahí Pues eso Que no es solamente Fábricas de automóviles Sino que Hay una Alemania rural Una Alemania De gente Pues que diga A la agricultura Y a la ganadería O sea que Eso también Y para la gente Que nos oye La infraestructura Para ir en bicicleta ¿Cómo lo veis? Bueno La vía O la ruta Del Danubio Está muy bien indicada Hay algún desvío Por zona de obras Pero están Los desvíos Están perfectamente Señalizados No te pierdes Puedes elegir Entre una orilla O la otra Sobre todo La parte ya más austriaca De pasado para abajo Puedes elegir Tienes o bien O puentes Para pasar De una orilla a otra O bien tienes Presas O bien tienes Transbordadores De barco O sea Tienes Hay Hay muchas Lo bueno Lo bueno De este viaje Ha sido Que todo eso No teníamos Que pensar O sea Íbamos admirando El paisaje Los campos Los pájaros Los patos Las nubes Que nos venía lluvia O no nos venía lluvia No teníamos que pensar En cuál era el camino Porque seguíamos al guía Que es Chus Que bueno Que ha sido Fabuloso O sea Todos los elogios Son pocos Y luego Y luego claro Llegábamos A hoteles Fantásticos Donde teníamos Unas Las cenas De ciclista Los desayunos De ciclista Que bueno Que yo pensaba Que iba a bajar kilos En esta ruta Pero es todo Lo contrario O sea Ha sido Fabuloso Una infraestructura Excelente Bueno Y la ruta Tiene cantidad De sitios Para parar Para descansar Con fuente Con bar Con cafetería Que puedes comer algo O sea Tiene muchísimas Muchas mesas Muchos bancos Muchas sombras Chiringuitos O sea Vamos No hay Es una ruta Muy Que tiene muchas cosas Para descansar Con muchas facilidades Para los ciclistas Y hablando de ciclistas Hemos visto Muchas bicicletas Muchas bicicletas Distintas Y muchas bicis Eléctricas Bueno Incluso Hasta les hemos Adelantado Algunas Pero Ha sido una cosa Muy sorprendente Y llamativa Aquí en Alemania Y en Austria El alto porcentaje De bicis eléctricas No solo Para gente Que piensas Que es gente mayor Y que no va a poder Que va O sea Para todo tipo De gente Aquí parece Que se ha impuesto Incluso en un No me acuerdo De dónde En un hotel Nos dijeron Que el 80% De las bicicletas Aquí son eléctricas Y nosotros Lo hemos constatado Bueno Claro Esto también Conlleva De que Hay mucha gente De unas edades Ya que ves Que tal Que van Con su bici eléctrica Y que bueno Van tan tranquilos O sea Tú Nosotros que llevamos Bicis normales Pues nos cuesta un poquito Más el pedaleo Pero bueno Ya ves que Bueno La sonrisa puesta Piecitos Piecitos Sí, sí La verdad es que se veían Muchas Pero además Es que hemos visto Ya de todo Tandem eléctricos Bicis para niños Eléctricas Que yo ahí Es un tema Que no sé Si me acaba Si me acaba De gustar Pero Por otro lado Lo que decíais Sobre todo Para esa gente Más mayor Es un gusto Ver Que también Gente que probablemente Ya pasa de los 70 De los 80 años Y que sigue viajando En bicicleta Y algunos muy cargados O sea Algunos Con unas alforjas Muy llenas O sea Con varias alforjas Muy voluminosas Y que bueno Con la bici eléctrica Claro Eso Se mueve con más facilidad Y eso Hemos visto De esta manera Que es una ruta Apta Para todo tipo De gente Y todo tipo De edades Pues nada Lo vamos a dejar aquí No sé si queréis Decir alguna cosa Para despedir Para cerrar el viaje Bueno Vosotros ahora Vais a descansar Unos días en Viena Otra cosa también Muy importante Cuando uno hace Turismo en bicicleta Vacaciones en bicicleta Es Poderse Tomar unos días Y descansar después Hombre La verdad es que Yo creo que Después de 13 días Como ha dicho Sara O dos semanas Yo ya tengo ganas De descansar un poquito O sea Si hay que Seguir se sigue ¿No? Pero también ahora Conviene unos días De descanso Que el cuerpo También lo necesita El descanso Pero estas rutas Lo hemos visto Que están planificadas Para acabar En ciudades importantes Y entonces Pues da pie A que luego Pues puedas aprovechar Y hacer un viaje mixto Bicicleta Y un poco de turismo También O sea que Completo En una palabra Perfecto Y completo Y recomendable Pues muchísimas gracias Y ahora A disfrutar de Viena Gracias a ti Muchas gracias Que eres muy grande A disfrutar de Viena 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 Estamos con ganas Como medio de transporte Como medio de transporte En la ciudad Pero también Como medio de transporte Para conocer De una manera tranquila Nuestro entorno Más cercano Que a veces Nos vamos A la otra punta del mundo Para ver Parajes y paisajes Que tenemos Muy cerquita Entonces Llevamos unos cuantos años Haciendo precisamente Esos rutillas Asequibles A todo el mundo De 30 A 40 kilómetros Tranquilitas Para ver pueblos De nuestro entorno Que nos cuente La gente De los pueblos Peculiaridades Alguna cuestión histórica Algún museo Que hemos Bueno Procuramos Hacer así salidas Y sobre todo Tomárnoslo De una manera Bastante tranquila Como el resto De mis compañeros Y ya me presento yo Que me llamo Carmen Duce En general Casi todas las personas Que formamos parte de la curva Estamos metidas En otras 25 cosas Y andamos ya A tope de activismos Y nos apetecía Hacer algo con la bici Pero sin estreses Y sin agobios Y de hecho Llevamos sin organizar nada Me parece que Desde antes de verano Porque dijimos Que nos íbamos A dar vacaciones Y así nos lo queremos Plantear De una manera Tranquila Y un poco Eso puede Definir también En qué momento Estoy ahora mismo Después de un tiempo De bastante agitación Y bastantes activismos Y combinado Con el trabajo Y con la crianza De criaturas Ahora que ya Los críos Tienen 11 y 12 años Y que yo Tengo 44 Y ya me voy planteando Las cosas de otra manera También me planteo Seguir con compromisos Sociales Y seguir en activismo He estado En organizaciones En el barrio En organizaciones Psicologistas Pero de una manera Tranquila Lo más tranquila Posible Estupendo Eso siempre viene bien Aquí en Viajando Despacio Lo de que las cosas Se hagan de manera tranquila Nos gusta mucho Sí Es complicado Porque estamos En un A mí me cuesta Vamos Porque parece que vamos A la rueda De correr y correr Y correr Y todo tiene que ser Para antes de ayer Y además Esta cosa efímera Que pasan las cosas Se cuentan Se ponen en las redes Y al día siguiente Ya estamos en otra cosa Y yo creo que es muy importante Parar un poco Parar y contarnos Y eso La bici La verdad que es genial Para Para hacer estas cosas Porque vas al ritmo Bueno Vas un poquito más de prisa Que andando Y además En las costas abajo Pues Normalmente Ahorras un poquito De energías Pero Pero bueno Es un ritmo Yo creo que bastante Humano Bastante relajado Por lo menos El que nos planteamos En la curva Y el que me planteo yo Que no hacemos Ni grandes recorridos Ni grandes marchas Ni a mucha velocidad Pues el origen De la historia O al menos Como nos llega A nosotros Es precisamente La publicación De un post En la página web De la asociación La curva Con el título Crónica de una aventurilla Cicloturista Ferroviaria familiar A nosotros Nos gustó mucho Nos sentimos Muy identificados Y pensábamos Que seguro Que a muchas De las personas Que nos escuchan Les interesará Conocerla Y nos puedes Relatar Cómo ha sido Cómo ha sido Esa experiencia Carmen Sí, sí Claro El post Sale un poco De la rabia Y del enfado La verdad Porque después De haber preparado Durante un montón De tiempo Un viaje Este verano Con el tren Para poder ir a Asturias Para poder disfrutar También del CEBE Que es un tren Fantástico Y espectacular Que va por unos Parajes Alucinantes Y que Tiene un mantenimiento Desastroso Y que cada dos por tres Pues se para Pues eso Llevábamos un montón De tiempo preparándolo Y Y cuando llegamos A la estación En Valladolid A las siete de la mañana Resulta que el tren Está cancelado Cancelado Y no hay explicación Ninguna Y nosotros tres Los niños y yo Con las bicis Con las alforjas Las siete de la mañana Las lagañas puestas Y decir ¿Y ahora qué hacemos? Y bueno Al final Lo fuimos salvando Como se va explicando En el artículo A base de Coger muchos autobuses De cambiar planes De gastarnos más dinero Y en ese momento La verdad Que me enfadé Muchísimo Luego con el tiempo Bueno pues ha sido Una experiencia Lo vamos valorando De otras maneras Pero sí que El post surgió De la rabia De decir Esto es una vergüenza Tenemos una infraestructura Ferroviaria En este país De la que Deberíamos estar Orgullosísimos Y en los últimos La verdad Es que ya hace Unos cuantos años Desde los años 80 Quizá o así Se han ido cerrando Vías y vías Y vías Y apostando Incluso antes De los 80 Quizá a los 70 A los 60 Cuando empieza la hegemonía Del coche Y del autobús Y del transporte Por carretera Y se van abandonando Infraestructuras Que bueno Al final Algunas se convierten En vías verdes Y es maravilloso Y es genial Pasear por ellas Y pedalear por ellas Pero teníamos Una infraestructura Futurista Ahora que estamos Hablando de la emergencia Climática Y del agotamiento De los recursos fósiles ¿Por qué no Apuestar por el tren? Que es Una manera De vertebrar Las poblaciones Pero por el tren Convencional El que paran Los pueblitos El que va despacio No por la alta velocidad Que nos va a costar carísima Y que jamás Va a ser rentable Eso Pero además El personal El personal de Renfe No ha sido informado No tiene ninguna información De qué ha pasado Solo dicen Que a los pasajeros A las personas De dos piezas Van a ubicarlas en taxis Y van a ver De qué manera Las pueden llevar a Oviedo Y claro Con los ojos así Abiertos como en platos Digo Ya hay las bicis Y su respuesta Primera es No, no Las bicis no Solo las personas Las bicis Las dejas aquí Y claro Digo Ya pero es que Yo me voy de vacaciones Con las bicis Que es mi idea De irme en bici Y nada Bueno al final Sí que pusimos una reclamación Estamos esperando respuesta Pero claro Nosotros teníamos que conectar Con otro tren Luego en Oviedo Porque no era nuestro destino final Así que al final Los salvamos Con el autobús Desmontando las bicicletas Embalándolas Ya digo Comprando de nuevo billetes Pero sí, sí Con los billetes comprados Y con todo Y no había solución Y se da muchas veces además Este absurdo Por ejemplo De que sí haya algún tren Que permite llevar bicis Valladolid-Oviedo Pero que no lo haya al revés ¿No? Que no haya un Oviedo-Valladolid Ah bueno sí Efectivamente Desde Oviedo-Valladolid No hay manera de llegar De hecho Cuando fuimos a comprar Los billetes dos meses antes La señora no me quería Dar los tickets de ida Porque decía Si no puedes volver Digo bueno No se preocupe Que ya me organizo Yo como vuelvo Pero ¿Por qué no hay ningún tren? Además hay trenes regionales Y hay trenes No me cabe en la cabeza Un tren Bueno No sé Que con una máquina Con una locomotora Le puedes ir enganchando vagones ¿No? Porque no enganchamos un vagón Vacío Es que hace unos años Además existían Había por lo menos aquí De Valladolid a Santander Hace no tanto Hace tres o cuatro años Hemos ido también Con las bicicletas Hasta Torre la Vega Y había un vagón Que creo que ya no existe En esas Esas ¿Cómo lo llaman? Sí Composiciones En esas En esas composiciones Esto de los asientos Iban libres Ahora Lo que Las composiciones nuevas Los nuevos trenes Lo que tienen es Un espacio Con unos ganchos Para colgar solamente Tres bicicletas Y ahí depende Del revisor Claro Esa es la La ambigüedad Esta que te deja en manos De lo que decida El revisor Que te toque Si Si en vez de tres Van cuatro bicis Pues si una Se puede poner así de lado O no se puede poner O cómo lo hacemos Sí Además yo creo que ese Siempre es uno de los Grandes problemas ¿No? Esa arbitrariedad ¿No? El no saber previamente Eso es Que llegas a la antena Y dices Bueno A ver ¿Cómo tenemos hoy el día? ¿Entramos o no entramos? Y otro problema Que también Que nos hemos encontrado Este verano también Esta fue una excursioncita De un día solo Que hicimos Si éramos dos personas Pero Fuimos a comprar Los billetes de bicicletas Para ir a la estación siguiente A 20 de baños Vaya dole A 20 de baños Es solamente una parada Solo le salía A la persona Que fue a taquilla Un billete de bici Como si las otras dos Estuvieran ocupadas Éramos dos Y dijimos Bueno Pues venga Nos arriesgamos Vamos al andén Y le preguntamos Al revisor Si podemos montar O no Cuando nos ve Que somos dos Y que vamos a bajar En venta de baños Nos dice Tranquilos No hay ningún problema Os montáis aquí Os bajáis en la siguiente No vais a estorbar Pero resulta que Solo había Una bicicleta más Entonces ya le preguntamos La movilidad Esencialmente complicado Porque tenga una alta demanda Pero hay tantísimos servicios De trenes regionales Que su gran problema Es que no tienen pasajeros Es decir Que los trenes van vacíos Sí Sí, sí Sería una apuesta Vamos Yo creo que como política de empresa Sería una apuesta grandísima Para Y de vez en cuando lo lanzan Pero no Es que Bueno Supongo que no se Hay un fallo de comunicación Ahí también En la empresa Este año habían lanzado Incluso una oferta Para Si van Más de Diez Para hacer el canal de Castilla Hacían precio especial Y al final No lo hemos Organizado para probar Porque a mí me parecía Digo Vamos a ver Si no puedes meter tres bicis Si tienes problemas Voy a meter tres ¿Cómo vas a meter más de diez? Que lo puedes hacer Alguna vez Sí que lo hemos hecho Desde la curva Y hemos organizado Algún viaje Pidiendo permiso Con antelación Hemos llegado a meter Hasta quince bicicletas Haciendo malabarismos Porque claro Como no Ya no están los vagones Estos Iban medio vacíos Pero no lo entiendo No Es como cabezonería A mí me parece que es como Una objecación Que no consigo entender Y tú elaboras Incluso una teoría En el que crees Que todo es un complot Para que Para que de esto Se encargue Alsa ¿No? Es la única explicación Lógica que le encuentro Como no encuentro Sentido Digo Esto tiene que ser Que Alsa Está en la junta directiva De Renfe Y está haciendo lo posible Porque al final Todas las soluciones Todo lo que te llevas Es decir Mira Pues ya está Llamo a Alsa Compro los billetes En vez de tres euros Son diez euros Meto la bicicleta De maletero Y me lleva Y te lo soluciona Y es bueno Igual no tiene ningún sentido Ni tengo ninguna prueba Evidentemente Pero es que buscando Intentando Como tú también Buscando ¿Cuál es la razón? Es que las bicis ¿Cuál es el problema? ¿De en qué momento? No sé Digo Como bien planteas Evidentemente Para en un horario punta A las ocho de la mañana En ciertas zonas Pues entiendo Que no vas a ir Con la bicicleta Que no cabes Y hay tantos trenes Medio vacíos Yo recuerdo Que incluso En los años ochenta Teníamos este problema Por ejemplo En Madrid Incluso en los cercanías Que en el momento Que el interventor Te veía Te echaba del tren Y ahora Sin embargo Vemos que está Perfectamente regulado Que además Es algo Que está viniendo Fenomenal Incluso Para la intermodalidad De mucha gente De ir al trabajo Y por supuesto Hay que tener en cuenta Que claro Que habrá horarios punta Donde eso no pueda ser Claro Y ya está Pero sin embargo Tantísimos otros trenes Que te los encuentras Que van prácticamente vacíos O incluso Fíjate Estos albias nuevos Que hacen Madrid-Valladolid Que el tren nuevo Viene diseñado Con tres ganchos Para bicicleta Y sin embargo Ese tren no admite bicicletas Y el tren viene Con los tres ganchos Para bicicletas Sí, sí Eso me ha pasado Con los niños También Esta primavera En Dueñas Que son dos paradas Aquí de Valladolid Habíamos hecho un cachito Del canal de Castilla Eran las cinco O las seis de la tarde Parado el tren En este pueblo Y el revisor Cuando me vio Bueno Prácticamente Perdonándonos la vida De bueno Porque estás aquí Con los niños Y no te voy a dejar Aquí tirada Pero este tren No admite bicicletas Y claro Yo veía los ganchos Digo Hombre ¿Y estos ganchos Para qué están? No, no, no Estos ganchos No, los han puesto aquí Pero no admiten bicicletas Es totalmente absurdo De verdad Pero bueno Algo La verdad No sé No sé muy bien Ahora Llevan ya un tiempo Que parece que La red de ciudades Por la bicicleta Y Ren Se han vuelto a sentarse A hablar de este tema Parece que a nivel europeo Hay un compromiso De que todos los servicios Ferroviarios Tengan que llevar Al menos Capacidad para transportar Ocho bicis Pero yo no sé Si llegaremos A ver eso O como tú dices Tendremos que recurrir A Alsa Para todo nuestro Viaje cicloturista ¿No? O yo espero Que no sé Si desde Europa O desde algún sitio Pongan un poco de sensatez Porque además Sinceramente Creo que no les va a quedar Más remedio Que lo tienen que asumir Pero lo que cuesta Lo que cuesta Y las peleas Tan absurdas Que tienen No me puedo creer Que tenga que estar Peleándome por esto Sí Sí Pues nada Lo vamos a dejar aquí Te agradecemos mucho Que nos atiendas Y nos cuentes Y desde luego Deseamos Que estas relaciones Entre el ferrocarril Y la bicicleta Mejoren Porque fíjate Solo en los alrededores De Valladolid ¿No? Ahora con el paso Del Eurovelo 1 Con el canal de Castilla Claro Las posibilidades Que ofrece Para el cicloturismo En unas zonas Que necesitan Tanto Esos visitantes Que pasen por allí Que gasten su dinero Que visiten Sería fantástico Sí Porque está claro Que las altas velocidades Y las autovías Lo único que hacen Es vaciar los territorios Pasan por aquí Por toda Castilla Pasa a la alta velocidad Y pasa Pasa sin dejar Absolutamente nada Son precisamente Los trenes Convencionales El ir despacio Lo que te permite parar Pararte en los pueblos Y consumir en ellos Y quedarte un rato En el bar Y comprar el producto local Eso es lo único Que nos permite Seguir viviendo En estos territorios Las grandes infraestructuras Ya hemos visto Y tenemos bien claro Que para vertebrar el territorio No sirve En todo lo contrario Está clarísimo Está clarísimo Y como tú decías Al principio A nosotros también Nos encantan Las vías verdes Pero cuántos tramos No tenían ninguna necesidad De vía verde Y hubiera sido Mucho mejor Que ese tren Siguiera circulando Efectivamente Recientemente Hemos hecho La del Vasco Navarro Y es una vía preciosa Y es Si dices Jugar Hace 100 años La sociedad Fue capaz De poner en marcha De financiar Una estructura Una infraestructura Como es un tren Y después No hemos sido capaces De mantenerla Sí, sí, sí ¿Cómo puede ser? Es verdad Que además Te encuentras Con ciudades Donde ya solo Pensar en llegar en tren Empieza a ser Muy difícil O sea Pensar por ejemplo En llegar en tren A Teruel Empieza a ser Una misión imposible Y ya Estamos hablando Incluso de capitales De provincia O sea Que la amenaza Sobre esos trazados Es evidente Sí, es tremenda Es como Como si fuera Una maldición Que no tiene remedio Y yo insisto Insistiría El transporte Y además En un momento Como en el que estamos Por cerrocarril Yo creo Que va a ser La única posibilidad Dentro de unos años Sí, sí Y además Tenemos muchos países Cercanos Que nos están Demostrando Que se puede O sea Que es solo Cuestión de organizarlo Sí, sí Es cuestión de organizarlo Y de voluntad Y de cambiar Un poco el chip A mí sí que me ha llamado Mucho la atención Lo hablaba ayer Con una amiga Cuando viajas un poco Y te mueves Por ejemplo En Bélgica O en Alemania Que los trenes Comparado con los Que tenemos aquí Los trenes Y las estaciones Resultan bastante cutres Sí, antiguas Antiguas, ¿no? Antiguos, sí, sí Es como antiguo Porque claro Aquí de repente Como nos hemos vuelto Ultramodernos Y todo tiene que ser A lo grande Y todo gigantesco Y todo ahí Supermoderno Y los trenes Allí son Pues viejecillos Pero oye, funcionan Sí Funcionan Y te paran Y te llevan Y te llevan A cualquier sitio Sí Se está comunicado Y además Es muy fácil De usar Eso sí que me ha sorprendido Mucho Que rápidamente Te orientas Y dices Bueno, tengo que Cojo esto Yo creo que No han invertido Tanto quizá En modernizar Algunas líneas En concreto Pero se ve Que el trabajo Ha estado más En mantener la red Y que el servicio Siga siendo Casi universal O sea, que siga llegando A muchísimos puntos Eso es Pues nada Ojalá Ojalá Nos volvamos un poco europeos En ese sentido Lo miraremos con envidia Y seguiremos reclamando Ese derecho A poder viajar en bici Porque yo creo que además Es una de las grandes necesidades De un destino como España Realmente para desarrollar mejor Sus propuestas de cicloturismo Sí Aquí tendríamos Vamos Yo creo que se puede multiplicar Los visitantes Con bici Por Por 100 O por 200 O por 300 Si se pusieran Unas mínimas Facilidades Desde luego que sí Lo tenemos ideal Bueno, pues muchísimas gracias Y nada Seguiremos atentos A tus publicaciones A ver si A ver si mejora la cosa Muchas gracias Un abrazo Gracias Hasta pronto A ver si O sea Como siempre Un placer Compartir este tiempo De radio No vamos en bici Para añadir días A nuestra vida Sino para añadir vida A nuestros días Si no te quieres perder ningún programa de Viajando Despacio, suscríbete al podcast en iVos y por favor déjanos un comentario si te ha gustado nuestro programa. De esta forma nos ayudas a que podamos seguir llegando a más amantes de los viajes en bici. Estamos en Facebook, Twitter y esperamos tus propuestas de ruta, viajeros, tus comentarios. Si te apetece contactar con nosotros puedes escribirnos a viajandodespacio.com. Gracias por haber llegado hasta aquí. Viajando Despacio volverá la próxima semana con más rutas, más viajes y sobre todo más bicicletas. Hasta la semana que viene. Un saludo viajero y a dar pedales. Un saludo viajero y a dar pedales.